Quisqueya Restaurant presenta Es mi vida, un desierto Carisma Pan Cuando tengo ganas de día Domingo 26 de septiembre Tocando merengue, salsa y bachata Carisma Pan Dicen que el amor es obra de Dios Domingo 26 de septiembre En Quisqueya Restaurant Para más info 678-924-9369 Carisma Pan Domingo 26 de septiembre En Quisqueya Restaurant